En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Saludamos a quienes nos ven en Bucaramanga y Cúcuta a través del canal de UNE y a quienes nos enlazan a través de www.enlacetelevisión.com. Iniciamos con nuestros titulares. En cinco barrios de Barranca Bermeja se realiza en este momento la adecuación de alcantarillado por parte de la Secretaría de Infraestructura. Estaremos mostrándoles detalles de estos trabajos, como también estaremos hablando en la presente emisión del compromiso que sigue mostrando la personería municipal en los casos de pacientes a cuyas de quienes las EPS no realiza la atención necesaria para recuperarse en sus estados de salud. Estas y otras informaciones en la emisión que usted quiere ver. Este es Enlace Noticias. Bienvenidos. Hombres al parecer fuertemente armados y vestidos de negro estarían llegando a medianoche hasta las viviendas de los habitantes en San Pablo, el sur de Bolívar. Esta grave denuncia se conoció en el Comité Transicional para la Paz. Espera información en minutos. En cinco barrios de Barranca Bermeja se ejecutan proyectos de construcción y reposición de alcantarillado. Secretaría de Infraestructura inspeccionó las obras y recorrió las que se adelantan en cinco sectores diferentes de la ciudad. Trabajadores y proveedores de la firma portuguesa Mota Engil reclaman de ella el pago de los servicios prestados. Bloqueos parciales a la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Ampliación de la información en minutos. Desde el pasado domingo el puente elevado cuenta con una nueva capa asfáltica. Los trabajos de recuperación fueron adelantados por personal de la Secretaría de Infraestructura y con material de esa misma dependencia. Se cumplió en la plazoleta del CPC Acto Simbólico de Cierre Oficial de Dejación de Armas por parte de las FARC. Gobierno local acudió a este llamado que hizo el Ministerio del Interior. ¿Cómo transcurrió la jornada? En minutos les contaremos. Sigue la protesta de los trabajadores que prestaron sus servicios al consorcio Navelena. Cumplen ocho días de tener bloqueadas las entradas de Cor Magdalena para presionar el pago de sus trabajos. Y Sagen anunció que cerrará sus compuertas tras disminución de precipitaciones. Aún no ha sido reclamado por sus familiares el cuerpo de la mujer. Decidió quitarse la vida el pasado miércoles en un club nocturno de la Comuna 1. Y en deportes el club Infantas distinguió a su mejor entrenador. La distinción la obtuvo quien dirige las escuelas de patinaje de este club social de ecopetrol. Y con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias. Líder en limpieza en las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información con el lema Yo me desarmo se adelantó en Barranca Bermeja la actividad simbólica en la que las FARC dejan oficialmente 7.132 armas. La comunidad participó activamente de este evento. Nuestra periodista Neila Cosio estuvo en el lugar de la noticia y nos preparó el siguiente informe. Adelante, Neila, buenas tardes. Este acto simbólico forma parte de una circular que emitió en las últimas horas el Ministerio del Interior a todos los alcaldes y gobernadores del país. Pues bien, Barranca Bermeja no fue ajeno y acogió a este llamado de acto simbólico de cierre oficial de dedicación de armas por parte de las FARC en este proceso de paz que se adelanta entre el grupo y el gobierno nacional. La Iglesia Católica, diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos participaron de este encuentro y enviaron un mensaje a la comunidad. Ya que es un momento histórico para toda Colombia en el que luego de 57 años de guerra con las FARC se hace entrega oficial de las más de 17.000 armas que las FARC tenían en su poder siendo la ONU el garante de este proceso. Es un hecho que los colombianos debíamos de estar dándole gracias a Dios por tantas bendiciones que nos ha dado. Más de cinco décadas por fin un grupo arzado en armas entrega sus armas y se recupera la vida civil. No solo para Barranca Bermeja sino para el país entero. Hoy la dejación del 100% de las armas de las FARC su transición a partido político. Hoy Colombia le dice adiós a más de 50 años de guerra de las FARC, de un movimiento alzado en armas. Hoy le dice adiós a las armas del odio que sembraron miedo, dolor y sufrimiento en el país. Dialogamos con algunos asistentes quienes aplauden este importante proceso, este acto simbólico. Sin embargo, hay otros que no lo conocen. Escuchemos qué dicen al respecto. Me siento muy contento porque se está llevando a cabo este importante evento, ya que por fin se le pone fin a esta guerra y esperamos que aquí en adelante todo sea mejor para cada uno de los colombianos. Están entregando las armas en el Meta, la FARC que está terminando ya con este conflicto armado que hay. Pues yo sé que es un acto simbólico de entregación de armas, pero no se llama nada. Vamos a ver si es verdad, entregación de armas no nos pase como la pasada que fue todo ficticio. ¿Pero está bien de qué crees? La verdad, la verdad no sé. 53 años de lucha, de guerra, de violencia, era necesario parar y eso es una fecha muy importante para estar pendiente de ello. ¿Y opinión le mereces? No, esto es un momento histórico para el país porque como lo acaba de decir el padre, llevamos muchísimos años en guerra, hemos sido generaciones que hemos vivido en medio de la guerra y es lo más importante que está pasando en ese momento en el país. Grupos de tamboras acompañaron este acto simbólico aquí en la plazoleta del Centro Popular Comercial, un hecho que fue catalogado como histórico en más de 50 años aquí en Colombia y en el que las FARC dejan por lo menos 7.132 armas. Es la información que generamos desde aquí, desde la plazoleta del CPC, un informe para enlace de noticias de Neila Gómez. Gracias Neila, buenas tardes. El presidente de Credos, Iván Madero, calificó como un día histórico para Colombia la dejación simbólica de armas por parte de las FARC, guerrilla que también tuvo incidencia en esta región. Hoy se da un paso histórico en el conflicto armado colombiano y es la dejación de las armas de las FARC. A las FARC le ha correspondido iniciar el proceso del fin de la guerra en Colombia, pero al gobierno nacional, al Estado colombiano, le corresponde la continuidad de ese proceso, desmantelando al paramilitarismo y generando las condiciones para la continuidad del diálogo con el ELN. En otras noticias, trabajadores afiliados a CINDIS Petrol resaltaron la vinculación a sus protestas de comerciantes de Barranca Bermeja afectados por las deudas de 6 mil millones de pesos de la firma Mota Engil por suministro de bienes y servicios para la Gran Vía Yuma. Trabajadores afiliados a CINDIS Petrol destacaron la vinculación este martes de comerciantes y proveedores a las protestas en la Gran Vía Yuma. Bueno, la jornada de hoy es un día más de una protesta pacífica por el derecho de la reivindicación de los trabajadores, el pago de los salarios. Hoy se suma a esta protesta pacífica a todos los comerciantes, proveedores, que en este momento Montanji les debe más de 6 mil millones de pesos y en las cuales nadie responde por estos comerciantes de Barranca Bermeja. Estos trabajadores y proveedores adelantan bloqueos parciales en la autopista Abucaramanga. El llamado es a Ecopetrol, a la alcaldía, a la gobernación, a INVIAS, que quién es el que responde por este conflicto que hoy nos ahonda más de tres meses y nadie responde por este tema que sucede hoy en Barranca Bermeja. En la oficina nadie responde porque dicen que no tiene voz ni voto para solucionar el conflicto, pero no hay ningún pronunciamiento, no hay teléfono, no hay nada con quien comunicarnos porque la situación de esto es realmente una situación caótica en el tema laboral donde van tres meses que no le pagan a los trabajadores su salario. Según Sindispetrol son tres meses los que adeuda la firma portuguesa Mota Angel a los trabajadores. Comerciantes de Barranca Bermeja que prestaron sus servicios a la firma Mota Angel reclaman de las entidades aportantes a la Gran Vía Yuma el pronto pago de más de seis mil millones de pesos que les adeuda la firma portuguesa. Miguel Martínez es uno de los comerciantes afectados por deudas que esas firmas tienen con el comercio local y cuya deuda asciende a los seis mil millones de pesos. Sostiene que por lo menos a él lo quebraron. Si el presupuesto para una obra vale 100 mil que ya el Estado hicieron los estudios que eso vale llega la firma y se baja a 80, ¿sí? Entonces, y ahí si ven que otra firma de Barranca Bermeja está bregando a ganarse ese contrato se bajan a 60. Entonces, ¿con qué van a hacer la obra? Con robarnos a los comerciantes de Barranca, con el quitarnos, si un pantalón vale 10 pesos, démosle 5. Juegan con el problema que tenemos de Barranca, entonces no es justo. Señores, entes, controles, como es fiscalía, todo lo que tenga que ver con estos contratos, miremos que esto no suceda, miremos que no nos sigan robando. Este otro comerciante muestra en su celular los avisos del banco ante la demora en el pago de sus compromisos, hecho que a él también, según sus palabras, lo tienen quebrado. Se puede decir comerciante quebrado a producto de las negligencias de Mota en Chile y su política que ha optado aquí en Barranca con unos subcontratistas que por demás no tienen con qué hacer las obras, así como en repetidas circunstancias los compañeros lo han expresado. Esto manifiesta lo que los bancos me transmiten a toda hora por el WhatsApp, que me van a meter a cobro jurídico y que me van a meter a data crédito y a todos los entes correspondientes. ¿Nos tienen quebrados prácticamente? Nos tienen quebrados a todos prácticamente. El llamado de los proveedores va dirigido a las entidades que conforman este proyecto vial, entre ellos Ecopetrol y Gobernación de Santander, para darle una salida a esta crisis. Y de otra parte, se cumplen ocho días de bloqueo a las entradas de Cormagdalena. Trabajadores de Navelena advierten que no bajarán la guardia y permanecerán allí hasta tanto les sean pagados tres meses de salario atrasados. Llega a su octavo día la toma Cormagdalena por parte de trabajadores que prestaron sus servicios al consorcio Navelena y que reclaman tres meses de salarios atrasados. Con bloqueos a la entrada de la entidad, presionan el pago de su trabajo. Hoy llevamos aquí ocho días en el cierre de Cormagdalena. Llevamos ocho días de protesta, ocho días aquí esperando una solución a nuestras necesidades, a nuestros pagos, y no se ha resultado nada. Nos dicen que están en reuniones en Bogotá, pero no sabemos nada, solamente es eso. Durante el puente festivo, estos trabajadores llevaron su protesta al extremo de quedarse casi desnudos para hacer más notorios sus reclamos. Este fin de semana tomamos la decisión de desnudarnos, porque así estamos nosotros entre el Estado, entre estas dos empresas, al desnudo. No sabemos, no tienen ninguna respuesta, no nos han dicho nada. Estamos desnudos, y por eso la protesta que hicimos el día sábado, y si nos toca hacerla, volvemos a hacer. Aunque la protesta se mantiene, hay el temor entre los trabajadores de que la Fuerza Pública intervenga y los desaloje del lugar. Sí, tenemos, pues hoy acabamos de llegar, yo estaba en el día, en la noche estaban los compañeros y hay la información de que el ESMAD va bien a desalojarnos, porque Cormagdalena ya está sintiendo el peso de que nosotros no dejamos ingresar ningún trabajador y ellos no han podido adelantar ningún trabajo, y mucho menos la contratación para el personal que va a hacer el mantenimiento en el río Magdalena. La Junta Directiva de Cormagdalena elige este miércoles a su nuevo director ejecutivo, quien de inmediato deberá buscar una salida a esta crisis que se agudiza con el pasar de los días. En el Comité Transicional para la Paz se conoció una grave denuncia de hombres, al parecer fuertemente armados, que estarían intimidando a los habitantes de la población de San Pablo, en el sur de Bolívar. Zulayu Cruz nos amplía esta información en el siguiente informe. Buenas tardes, es que en el marco del Comité Transicional para la Paz, que se desarrolló en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, se conocieron graves denuncias. Una de esas es que, al parecer, hombres fuertemente armados y vestidos de negro llegan a medianoche a la casa de los habitantes de esta zona del Magdalena Medio y los hacen ir, los hacen desplazarse de manera forzada. Esto lo dio a conocer en las últimas horas el director de Credos, el presidente de Credos más bien, Iván Madero. Pero igualmente, también las comunidades denuncian que en la parte alta de la zona rural de San Pablo se observan personajes extraños que ellos les llaman zorrosolos y son hombres armados uniformados de negro que aparecen individualmente, particularmente, se meten a las fincas, amenazan a la gente y, según la denuncia de la comunidad, se cree que son militares los que la comunidad les llama zorrosolos. Iván Madero también aseguró que, literalmente, los habitantes de esta región del Magdalena Medio se encuentran viviendo en medio de varios grupos, al margen de la ley, que están haciendo presencia en esta zona. Que hay presencia a nivel urbano y en la parte baja y media, a nivel rural, del municipio, presencia de las autodefensas gaitanistas como tal. Que allí, en esas veredas que están en ese diámetro o en esa distancia, es donde se han dado los últimos allanamientos y detenciones de miembros de las autodefensas. Pero igualmente, denuncian que en la parte alta, en la zona rural, hay presencia de la guerrilla del ELN, pero también de las operaciones contra insurgentes de la Fuerza de Tarea Marte. En este Comité Transicional para la Paz también se conoció, más bien llegaron a la conclusión de que no existen garantías para aquellas familias que han sido desplazadas forzadamente en las últimas semanas desde San Pablo, Sur de Bolívar, puedan retornar tranquilamente hasta sus viviendas. Es que no hay condiciones para un retorno digno de los desplazados de San Pablo, ni a nivel urbano ni a nivel rural, ya que se siente la presencia de los actores armados, tanto ilegales como legales. En las últimas semanas se conoció de al menos cuatro familias que han sido desplazadas de manera forzada de San Pablo, Sur de Bolívar. Sin embargo, se presumen que son más las personas que han sufrido este flagelo del desplazamiento. Sin embargo, no se tiene una estadística clara, una cifra precisa, pues al parecer los entes competentes, según lo que denuncia Credos, no están llevando estas cuentas, por decirlo de alguna manera. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando esta importante información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Es un informe por ahora de Zulay Ucros para Enlace Noticias. Gracias, Zulay, por su informe. Y en las próximas horas, los familiares de la mujer que decidió quitarse la vida en la Comuna 1 de nuestra ciudad llegarían a reclamar el cuerpo de la víctima. Una conocida de Ana Mildred Pimiento, de 23 años de edad, logró contactarlos después de varios días del trágico hecho. El pasado miércoles, hacia el mediodía, la comunidad de ese sector ubicado en la Comuna 1 de la ciudad se mostró sorprendida porque el cuerpo de una mujer fue encontrado colgado con un lazo en el patio de ese establecimiento nocturno. El cuerpo de la víctima aún permanece en medicina legal. Todavía esta medicina legal no ha sido reclamada. Hay un tiempo prudencial que hace medicina legal, si no estoy mal, una semana para poderlo reclamar. Si no, pues acudirán a la administración municipal para hacer el sepelio respectivo, teniendo en cuenta las normas de salubridad que tengan. Sin embargo, pese a esta situación, en las últimas horas, una mujer que dice conocer a la víctima aseguró que ya se había comunicado con su familia. Agregó que aún no salen del asombro por la fatal decisión que tomó la joven de 23 años de quitarse la vida. La víctima, según sus conocidos, se llamaba Ana Mildred Pimiento. Dejó una bebé de dos meses de nacida y tenía 23 años. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, lidera en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace a noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa y al regresar espere detalles de la información sobre los trabajos realizados durante el fin de semana en el Puente Elevado. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Krediaportes con Ultrasan. Suzuki está un paso adelante y te premio bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos su moto usada en parte de pago. Balmar 57 Apartamento de tres habitaciones desde 81 metros cuadrados Zona social con gimnasio dotado Jacuzzi y Barbecue Construye Balmar Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios Al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52 Número 2760 La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Ofrece estudios a distancia en Administración Comercial y Financiera Especializaciones en Didáctica de la Matemática En Alta Gerencia de Empresas Y Gerencia de Empresas de Salud Ubicados en la Normal Cristo Rey Barranca Bermeja Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida ¡Feliz Día Papá! Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Enlace Televisión ¡Suscríbete al canal! Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz, foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El WhatsApp de Enlace Televisión Más cerca de ti Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada Consulta integral y exámenes computarizados Somos fabricantes de lentes optálmicos Y contamos con el más moderno laboratorio de la región Punturas optálmicas e industriales Óptica SIO limitada Continuamos con más información En las últimas horas las autoridades Detuvieron a dos sujetos por violencia intrafamiliar Los casos se presentaron en sectores Distintos de nuestra ciudad Pues destacan dos casos Por violencia intrafamiliar Donde el Hombre de la casa, el esposo Agrede pues físicamente A su cónyugo o compañera Donde inmediatamente se dan captura A estas dos personas Bueno, un caso fue Debajo del puente De Del puente elevado Y la otra fue Por el barrio El Boston Entonces La primera persona Con herida de arma blanca En el puente Fue en la espalda Y Y la otra persona Si fue un golpe en la cara Entonces Se atendieron los casos Con las capturas Y en la población De Sabana de Torres Las autoridades Capturaron a Este hombre Que ustedes van a ver A continuación en pantalla Identificado como Sergio Armando Gelbes Según las autoridades El detenido Habría robado Con un arma blanca Las pertenencias A una mujer En el barrio Las Ferias El sospechoso Se movilizaba Con una menor de edad En una motocicleta En el momento De la captura El menor Aprendido Fue dejado A disposición De la Fiscalía De Menores En otras noticias Isagen informó Que cerrará La compuerta Que permanecía abierta En la central hidroeléctrica De Sogamoso El actual vertimiento Empezó El pasado 12 de junio Y esta decisión Fue tomada Por Isagen Tras la disminución De las precipitaciones En la cuenca Del embalse Topo Coro Aunque el río Actualmente Presenta una disminución De su caudal La comunidad Isagen hizo el llamado A los ciudadanos Para estar alerta Dado que Ante nuevos incrementos De lluvia Podrían requerirse De nuevo Estas aperturas En otras noticias Más de 7 máquinas Fueron utilizadas Para 47 profesionales Del municipio Trabajaron Para dejar las vías En óptimas condiciones Fernando Andrade Director de la oficina De autopavimentación Fue el responsable De dirigir estos trabajos De recuperación De esta arteria vial El día domingo Solo fue un solo día En los cuales Se suspendió el tráfico Se empezó Desde las 5 de la mañana Y logramos terminar Casi 9 y media 10 de la noche Íbamos a terminar Un sello Más adelante Del puente Vamos a hacerlo después Porque después De las 9 y media Llegó la lluvia Pero estamos Interviniendo el puente No solo en la parte superior Sino también En la parte inferior Destacó el funcionario Que además del personal De la administración municipal Los materiales utilizados Hacen parte del inventario De la Secretaría de Infraestructura Yo creo recalcar Y agradecerle Al personal De la Secretaría de Infraestructura A los empleados oficiales Eso fue hecho Directamente Por la Secretaría Darles las gracias Por la labor cumplida Un buen trabajo Y realmente Estamos demostrando Que con la gente De Barranca Con nosotros Todos los barranqueños Podemos hacer Y ejecutar Ahora Sostuvo que la infraestructura Del puente No requiere intervención Alguna Como se ha llegado A sugerir En este momento Todavía no hay una No hemos notado Ninguna observación Los sitios Donde se están haciendo Unos resanes Fue por agentes externos Una parte donde Desde hace muchísimo tiempo Una bomba Pegó en una columna Pero ya Se está haciendo el resane Sin embargo Nosotros seguiremos Observando los movimientos Del puente En este momento No tiene ninguna Situación crítica La movilidad Por este puente Es normal Aunque el funcionario Dijo que Por las lluvias Se aplazó La terminación De unos metros De pavimento Que muy seguramente Serán acometidos En las próximas horas En cinco barrios De Barranca Bermeja Se ejecutan proyectos De construcción De reposición De alcantarillado La Secretaría De Infraestructura Inspeccionó Las obras Y recorrió Las que se adelantan En cinco sectores Diferentes De la ciudad La Secretaría La Secretaría De Infraestructura En cabeza Del ingeniero Gerson González Visitó los sectores Que son intervenidos Por estas labores Este alcantarillado También lo estamos Construyendo A su vez Como el muro Un muro de contención Acá Porque este sitio Este sector Está dentro De los programas De autopavimentación Entonces Primero estamos En la construcción De los alcantarillados De las obras De salivización Una vez Terminemos Esta Proseguimos Con lo que es La pavimentación A través De la autopavimentación Gracias a estos Trabajos Y al proyecto De construcción Y reposición De alcantarillado Sanitario Y pluvial De Barranca Bermeca Más de 150 Familias Serán beneficiadas Y hemos ido Al barrio Belén Igual estamos Allá con el Alcantarillado Sanitario Estamos también Trabajando El tema De las aguas Lluvias Y posteriormente Vamos a realizar La pavimentación Que también Está incluido Dentro del programa De autopavimentación Estamos hablando De allá De más o menos 70 metros lineales De aquí Estamos hablando Aproximadamente 200 metros lineales Que se van a hacer De autopavimentación En barrios Como el Belén Los Mandarinos Nuevo Horizonte La Paz Y 20 de Enero Se ejecutan Las obras Que mejorarán Las condiciones De saneamiento básico En diferentes Comunas de la ciudad Tenemos un frente En el barrio Mandarinos Al igual Estamos haciendo Alcantarillado Para posteriormente Entrar a intervenir Con autopavimentación Entonces Estamos trabajando En conjunto Estos contratos Alcantarillado Obras de estabilización Y autopavimentación Para que terminen Generando un beneficio Ya con un desarrollo pleno No va a ser Alcantarillado Si dejan las vías De zapas No hacemos el alcantarillado Y después Pavimentamos Y de esta manera Pues intervenimos Plenamente Estos sectores Y generamos Un beneficio Ya total La supervisión técnica De los trabajos Se realizó Durante el fin de semana Espere al volver De la pausa Información sobre El entrenador De patinaje Galardonado Como uno de los mejores De nuestra ciudad Ya volvemos Invisalign Ortodoncia invisible Resultados muy visibles Únicos certificados En Santander Luce tu sonrisa No tus brackets Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.co Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garante calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Estrene moto Con Comultrasan motos Tenemos planes de pago De hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Como Ultrasan motos En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja Durante este mes Tenemos grandes descuentos En nuestras camionetas Modelo dos mil diecisiete Fortuner Prado Hilux Y Rav 4 No hay excusa Para no comprar Toyota La Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia Ofrece estudios A distancia En administración Comercial y financiera Especializaciones En didáctica De la matemática En alta gerencia De empresas Y gerencia De empresas De salud Ubicados en la normal Crisorrey Barranca Bermeja Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Instituto San Fernando Primaria Primaria y bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna Y fines de semana Estar cerca Es contar con un chat En línea En nuestro portal web Poder verificar La identidad De nuestro personal Y muchos otros servicios En nuestra app móvil Comunicarte A la línea de atención Los siete días De la semana Las veinticuatro horas Del día O recibir atención Personalizada En nuestras oficinas Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención Al cliente O descarga nuestra app En app store O play store ESA Más cerca de ti ESA Grupo EPM Vigila super servicios Digamos no A los incendios forestales No hagas fuego O fogatas En lugares susceptibles A incendios En el verano Evita las quemas controladas Recoge desechos Como plásticos Bolsas Cartones Papel Empaques Y todos aquellos elementos Que puedan causar Un incendio Mantén los alrededores De tu casa Limpios de ramas Y pasto seco Frente a una amenaza De incendio Comuníquese con la línea 119 Y pida el apoyo A bomberos voluntarios O a través del WhatsApp 350 261 4475 Al Consejo Municipal Para la gestión Del riesgo de desastres En tiempo de sequía Las quemas Se pueden evitar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible Trabajar por la preservación Del medio ambiente Una campaña De la alcaldía De Barranca Bermeja ¡Suscríbete! 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 12 del mediodía 41 minutos Y continuamos con Información Deportiva La escuela de patinaje Del Club Infanta Se destacó En campeonato De esta disciplina A nivel nacional Realizado En la Jagua de Ibirico Estos pequeños Hacen parte De la escuela De patinaje Del Club Infanta Con su esfuerzo Alcanzaron grandes logros En el campeonato Nacional de Interclubes Que se corrió En la Jagua de Ibirico Los protagonistas De esta jornada Se mostraron orgullosos Y felices Con los logros obtenidos La carrera Estuvo Muy dura Y me gané Muchas medallas Mejores Mejoros Mejores Pero Pero le puedes Ganar Le puedes ganar A los competidores Y estoy muy feliz Por haber competido Y ganado En esa competencia Y aunque los competidores De otros clubes Del país Tenían gran potencial Nuestros patinadores Lograron dejar El nombre De Barranca Bermeja En alto A mi me tocaron Con varias niñas Y esto Yo leí Con todo mi esfuerzo Yo leí De primer lugar Y en la otra Que cuarta Y en la otra En el segundo día Que primera Y en el segundo día De la segunda Que cuarta También Soy feliz Porque me gané Tres medallas Padres de familia Juegan un papel Importante En la formación De estos pequeños Son quienes Los apoyan Y los acompañan En cada jornada Totalmente Totalmente Porque ver Ver a un hijo Competir Y ver a un niño Competir Del Queen Fantasy Es Y ganar una medalla Llegar a nivel nacional Entonces eso es Lo que lo siente A uno de alegría Y lo fortalece A uno Para que estos niños Sigan adelante Día tras día Es un orgullo Para ellos Ver a sus hijos Sacar lo mejor En la pista Totalmente Es la disciplina Que uno tiene Constante con ellos Se ve reflejado El día de mañana Cuando se dan Las competencias El esfuerzo Que uno hace Diario Es canzón Pero al igual Se ve uno Satisfecho Cuando ganan La medalla Para estas Pequeñas figuras Del patinaje Del puerto Petrolero Los triunfos Apenas empiezan Y precisamente Un entrenador De esta disciplina En el club Infantas Fue destacado Como mejor Entrenador De patinaje El club Infantas De Barranca Bermeja Ha distinguido A su mejor Entrenador Distinción Que ha recaído En la figura De quien está Al frente De las escuelas De patinaje Que desde ya Están abiertas Las inscripciones Para las escuelas De patinaje Del club Infantas O sea que el niño Que desee participar Ser un gran campeón En patinaje Pues claro Aquí lo esperamos Con los brazos abiertos Y también Agradecerle a todos Mis colegas A la junta directiva A los padres de familia Porque el club Infanta Me homenajea Como el instructor Más valioso del club Por los logros Por el acompañamiento Que ha dado con los niños Por demostrar Los valores No solo Porque ustedes saben Que esto es una escuela De formación Y lo otro Lo que estamos enseñando Es valores El homenajeado Resumió así La labor que cumple Al frente De estas escuelas De formación Ya con los niños Tengo 15 años Manejando patinaje Pero yo era Ya de grandes ligas Pero yo Me bajé A los grupos De escuelas Porque me parece Que había unas falencias Entonces tenía uno Que bregar A mirar Que falencias Tenía cada niño Para que cuando llegue Ya a grupos De competitivos Lleguen fortalecidos Y con grandes conocimientos Resalta la labor cumplida En el ámbito nacional Por parte del club Infantas Y sus escuelas De patinaje Espera Una gran temporada Que viene el nacional En Medellín Tenemos unas invitaciones A la ciudad de Bogotá Pero entonces En Bucaramanga También nos tienen Allá en la agua De Ibirico Todo el mundo Nos quería invitar Quería que fuéramos A todos los eventos Pero no Nosotros hay que sentarse Y concertar Con la junta directiva Concertar con los mismos padres Que son los que Nos colaboran mucho Con estos niños Y eso es un buen Incentivo Para cada niño Que está aquí Las escuelas De formación De patinaje Del club Infantas Anuncian que tienen Abiertas las inscripciones Para quienes deseen Pertenecer a ellas Y ya están listos Los abonos Para los partidos De la Alianza Petrolera En este segundo semestre De 2017 Así lo confirmó Su junta directiva A partir del próximo martes El club Alianza Petrolera Pone en venta Sus abonos Tanto para Tribuna Occidental Como Oriental A precios Asequibles A todos sus aficionados Según han manifestado Los directivos Del equipo aliancista Que se proponen Ampliar este año El número de sus abonados El anuncio principal Que queremos hacer Es una invitación A toda la comunidad De Barranca Bermeja En especial A todos los hinchas De corazón Que tenemos De comprar El abono Que es una modalidad Anticipada De compra de boletas Que tienen muchos Beneficios Para todas las personas Primero que todo Son bastante accesibles Nosotros tenemos Primero que todo Ver que es Una modalidad prepago Que tiene bastante descuento En la localidad De Occidental Tenemos un precio De 220 mil Y en la localidad De Oriental Tenemos un precio De 170 mil Son varios los beneficios Que obtienen Quienes adquieran los bonos Además de aportar Con su compra Mejorar la finanza Del club Auri Negro Los beneficios Que tenemos Con el abonado Son muy importantes El primero de ellos Es que puede ingresar A los 10 partidos De liga También A los partidos De Copa Águila Que actualmente Estamos en cuartos De final Y completamente gratis Puede entrar A la final Si llegamos a clasificar Con esto También lo más importante Que nosotros tenemos En este momento Es vincular A la afición infantil Por eso Entra totalmente gratis Los niños De 5 a 12 años Con el abonado En distintos lugares De la ciudad Se abrirán taquillas Para la venta De los abonos De Alianza Petrolero Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Momento De hacer una pausa Pero no se muevan Porque al regresar Tenemos información importante Desde la personería municipal Ya regresamos Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele De nuestra región Estamos contigo Allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti Te quieres más Enlace televisión Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida La temporada Teatro Barranqueño Presenta el homenaje A su espíritu Del grupo Las Tablas Este 30 de junio Y 1 de julio A las 7 de la noche En la sala Escuela de Teatro Las Tablas Un líder Es innovación Es todoterreno Es aventura Es estilo Es ayuda Somos líderes En camionetas Por el camino recorrido Tu camioneta Renault Con la mejor cuota inicial Y paga en 2018 Aguas de Barranca Bermeja Se traslada a nueva sede Para su mayor comodidad Ahora puede acercarse A nuestra oficina De atención al cliente En la calle 49 Número 1768 Del barrio Colombia Nuevas instalaciones Mayor espacio Y mejor acceso Horarios de atención De lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja Toma lo mejor de nosotros Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Llevemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Y la personería municipal Acompaña a usuarios de salud Que requiere atención médica urgente A Ovidio de Jesús Jaramillo Gómez Entonces ¿Qué pasa? A mí operaron los accesos Pero entonces resulta que en las operaciones Me encangriné Entonces ahí es donde me tiraron el colo A cada un lado del estómago También manifiesta que una de las consecuencias de esta negligencia Es que no ha podido volver a las calles A vender sus mangos con limón y sal Para poder llevar el sustento a su hogar Pues teme sufrir una fuerte recaída Si consigo para comer No consigo para comprar Es lo que necesito para el cuerpo Mami, la verdad La verdad Yo no puedo toser Porque me duele todo el estómago Entonces yo me tengo que cuidar De la tos De una gripa bien berraca Que me dé Porque yo tengo el estómago delicado Porque hay que cambiar Cada tres días Y ahora Cabe de Salud No me quiere ordenar No me quiere dar la escurofomía ¿Y yo con qué la voy a comprar? La personería municipal atendió el caso Y le brindo asesorías Para que el usuario pueda recibir lo solicitado Sin embargo, Ovidio le hace una última petición a su EPS Ya me he empezado en este proceso Esta enfermedad y todo ¿Por qué no me lo terminan? Yo le pido el favor a Cabe de Salud ¿Qué pasa? Que se peñisquen Que me colaboren en eso Que estoy mal De esta manera hemos llegado al final de la presente emisión En Enlace Noticias Antes de despedirnos les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Ahora en la avenida 36 Nos vemos a las 6 en punto de la tarde Con más de lo que usted quiere ver En Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!